Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartes con tus amigos, en el video de hoy te vamos a hablar sobre J Balvin quien estuvo haciendo un directo por la plataforma de Tik Tok donde dejó información bastante interesante sobre juntes, proyectos, próximas colaboraciones con Jordan y opiniones de diferentes artistas, aquí te dejo un pequeño resumen de la parte más interesante del directo que estuvo realizando, espero que lo disfruten. ¿Para cuándo álbum? Ya, es hora de sacar música, es hora de sacar un álbum, es hora ya de, acabamos de sacar Magi, después sacamos Tu Veneno y ahora estamos con Otra Noche Sin Ti junto a Khalid. Reels Bar, Oasis volumen 2, eh, nunca sabía. John Zeta, también tenemos que hablar con John Zeta que lo quiero mucho. Mike Towers, ya por ahí viene, porque ya tenemos varias canciones, por lo menos dos tenemos. Con Rochi RD me encantaría, estoy enamorado de Tokisha, me encanta lo que está haciendo Tokisha. Con Natalia Elcano, también le dije que cuando tenga la canción perfecta, sé que la vamos a romper, igual que con Ovi. Con Álvaro Díaz, saludos para Álvaro Díaz que está demasiado cool. Álvaro Díaz está en tu canción, Jane, ¿cierto? Sí. Con Zion, ¿no? Presente Futuro. Un shout out ahí para el Jane con su nueva canción, Presente Futuro con Álvaro Díaz y con Zion Baby. Cuando salen otros Jordan, muy pronto, en cualquier momento lo sorprendo con Álvaro. Eladio Carrión, mi hermano. Tata, ya saben que con Tata la rompimos y ya viene el remix, así que ya saben. All Might, súper talentoso, de las letras más brutales que tiene el género. Trueno, fanático de Trueno, soy fan. Colaboración con BTS, pronto, ¿por qué no? Nicki Nicole, me encanta. Hay que hacer algo con ella. Con Bizarrap, también he hablado con Bizarrap. Me encanta lo que está haciendo con el movimiento, cómo ha pegado, como productor, lo que ha hecho con Nati Peluso y con todos los artistas. Está increíble. Bruno Mars me parece brutal. Si, suscríbete. Ahora miramos todas.